¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo tutorial de teatro. Hoy trabajaremos la imaginación. Vamos a crear una historia para el títere que creamos en las sesiones anteriores. Para ello tenéis que tener la regla básica para crear un cuento, que tenga un principio, un nudo y un desenlace. Tiene que ser una historia rica en detalles, para ello es muy importante la utilización de los adjetivos. Cuantos más utilicéis, más enriquecedora será vuestra historia. Nuganda no era un perro cualquiera. Desde pequeño, había tenido un instinto algo diferente al de los demás perros. Y es que le encantaba cocinar. Su sueño era convertirse en un gran cocinero. Cada mañana, cuando su dueña Alma se levantaba, Nuganda corría a la cocina para disfrutar del aroma a café. Le encantaba ver cómo Alma cogía cuidadosamente los granos y los depositaba en el molinillo para triturarlo. Después miraba pacientemente tumbado sobre la alfombra, cómo de la cafetera comenzaba a brotar el humo que indicaba que el café estaba listo. La casa se impregnaba de ese maravilloso olor, que hacía que el resto de los miembros del hogar supieran que era hora de levantarse. ¡Mmm! ¡Qué olor a café tan rico! Nuganda corría por las habitaciones, saltando sobre la cama y mordiendo las sábanas para acelerar el proceso. ¡Vamos chicos! ¡Hora de levantarse! Ayudaba a todos los habitantes a realizar sus tareas antes de que se marchara con tal de que no llegaran tarde. Traía el periódico, recogía las zapatillas y también colocaba los platos dentro del fregadero. Cuando todos estaban listos, Nuganda los despedía con un gran alboroto en el quicio de la puerta. Y es que cuando la puerta se cerraba comenzaba la magia, el mejor momento del día para nuestro querido amigo. Nuganda llevaba el tiempo suficiente en la familia como para conocer los gustos de cada uno. Sabía que aquel jueves tocaba cocinar pasta. A Julián, el pequeño de la casa, le encantaba la pasta con tomate. Así que Nuganda fue a la despensa para ver qué podía encontrar por allí. ¡Sacaré un poco de carne de la nevera! ¡Anoche sobró de las croquetas que hizo Alma! Así que con todos los ingredientes sobre la mesa, Nuganda cogió todos los elementos que necesitaría para cocinar. Primero echó en la sartén la carne picada con el tomate. Y lo removió todo a fuego lento. Luego picó la cebolla, muy muy finita, porque a Julián no le gustaba que se notara demasiado. Aunque el sabor a cebolla le encantaba. Finalmente puso una olla con agua para poder cocer la pasta. ¡Espaguetis o macarrones! Pensó por un momento. ¡Haré macarrones! Echó los macarrones en la olla y mientras hervía, puso algo de musiquita en el tocadiscos. ¡Chan, chan, chan! ¡Cómo disfrutaba Nuganda! Sonaba una suave música de jazz que lo relajaba. Y así aprovechaba para colocar la mesa. Es curioso que siempre lo hacía de la misma manera. Primero el mantel, luego los platos, las servilletas, los cubiertos y por último los vasos. Una vez puesta la mesa y la pasta cocida, salió al jardín a recoger unas flores frescas. Creo que a Alma le gustarán estas petunias. Entró en la casa y las colocó en un tarrito de cristal sobre el centro de la mesa. Luego, escurrió muy bien la pasta y la sirvió cuidadosamente en cada plato. ¡Seguro que les encantará! Finalmente se tumbó sobre la alfombra para esperar que llegaran sus compañeros mientras seguía escuchando la música de fondo. Eran las dos de la tarde y estaban a punto de llegar. Nuganda los esperaba junto a la puerta como cada día, ansioso por verlos. Nuganda, tranquilo, que ya están aquí. ¡Rum! ¡Rum! Por fin se escuchaba el motor del coche que anunciaba que estaban aparcando en el garaje. Nuganda no podía ocultar su felicidad y movía su cola dando pequeños saltitos y correteando de un lado a otro. El sonido de las llaves le decía que ya estaban al otro lado de la puerta. Alba entró junto a Julián en casa. Saludaron a Nuganda y llegaron hasta el salón. Atónitos miraba en la mesa tan perfectamente colocada y sin entender una vez más quién cada mañana, mientras ellos estaban fuera, iba a casa a cocinarles y a dejarles todo en perfecto orden. Y chicos, colorín colorado, este cuento se ha museado. Espero que os haya encantado la historia de Nuganda. Ahora solo me queda conocer vuestras historias. Nos vemos en el siguiente tutorial. Nuganda no podía conocer vuestras historias.